Sí, finalizó, la verdad que muy buena la fecha, un montón de chicos fueron disfrazados, se mataron por los puntos, justo nos agarró el corte de luz, pero bueno, por suerte no nos afectó, pudimos seguir con la fecha de manera improvisada y la verdad que muy bueno todo. ¿Muchos competidores participaron de esta fecha? La verdad el número exacto no lo recuerdo, pero alrededor de 40 aproximadamente. ¿Eso es un número que viene siendo frecuente en las distintas fechas? Es promedio más o menos, la cantidad máxima que tuvimos de inscripto fueron 56, 58, no me acuerdo bien. Imagino que al poder ir los competidores con distintos disfraces le dio otro color, ¿no?, a esta jornada. Sí, la verdad que sí, se los veía como bastante contentos a los chicos, se reían un montón, como del disfraz que tenía el otro, así nos veíamos, nos sacábamos fotos entre todos, la verdad que fue una fecha bastante divertida. ¿El público acompañó también? Sí, el público también, uno que otro fue disfrazado, también un montón de gente como que se sumó, veía como tuvimos que hacer en la calle, los octavos de final por el corte de luz, un montón de gente se acercaba y miraba desde afuera el alambrado, se frenaban autos, se acercaban, y eso después cuando cuartos de final, que volvió la luz, retomamos adentro, llevó un montón de público nuevo. El llevar la competición a la calle también le dio otro color más especial, ¿no? Sí, fue como que los chicos estaban acostumbrados a que sea clasificatorias afuera y después octavos adentro, y esta vez hacer octavos de final. Afuera fue como que le dio, como vos decís, otro color. ¿Qué te pareció el nivel de competencia? ¿Que haces satisfecho? Sí, la verdad que bastante bueno, como que siempre es una sorpresa, por ejemplo, el puntero que era Jere, tenía 19 puntos, si mal no recuerdo, se fue en octavos, un chico de Río Grande que creo que tenía 2, 3 puntos, sin par se llama, llegó a la final, sacó un par de nombres así conocidos, Broca también justo se fue en octavos, pero en una muy buena batalla, y fue como cada fecha es una caja de sorpresas. Y el campeonato sigue latente, ¿no? Sí, el campeonato sigue latente, ahora nos quedan dos fechas, que tenemos que redefinir las fechas, porque justo caía 14 y hay elecciones, así que no podemos hacer el evento, pero tenemos que redefinir esas dos fechas y se termina el torneo.